¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El este, ¿sabes? Cubito de carne ¡Uh! Pues eso tampoco es tan malo Lo que nos faltará Eh... Nos faltará más velocidad Podemos sacar a... A... Meat Boy Con Magdalene Espérate, ¿desde cuándo Magdalene tiene esto? Ah, igual... Ah, claro, claro La run de ayer con el D20 Igual cogía el Eden's Blessing, ¿no? Y ahora en lugar de... De aparecer con el Jump Heart Va con... Con... Con la cosa esta ¡Hostia! Pues ni tan mal Para Magdalene ¡Qué cosas, eh! Pues ni tan mal, tío El Pelapatatas Coño, que no me salía el nombre, tío Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Falta uno, tío Curioso, ¿no? Empezar con esto, con Magdalene Que es la que más vida tiene Bastante casualidad Toma 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 Cubo de carne, papi Toma Toma Aprendiendo Vale Eh... Llavesita, ¿no? Voy a quitarme otro Vaya, ahí tienes un poco pochetes Un poco más Ya está ¿Cuántas veces cargas? Vale, ya está, ¿no? Ah, no, cuatro ¡Hostias! Cuatro meses Vale Fácil Con uno más Al cubo de carne Estaría muy bien Hostia, pues si consigo algún generador de vida Ah, no, pero el generador de vida Tendría que quitarme esto Digo, estaría muy bien Generar más vida Y sacar más Meat Boys Un ejército de Meat Boys De aquí no me va a llevar nada, ¿no? Es que esto me quita 0,4 de velocidad No quiero perder 0,4 de velocidad ¡Coño! Ese no me lo esperaba, ¿eh? Vale ¡Joder! No, si al final me muero, tío Me va a matar Pink, ¿sabes? Hay una forma más lamentable de morir Que en manos de Pink Vale ¿Te imaginas? No, vale Sí, me he muerto Por favor, no mueras Heriot Pero, eh Sí, sí Como te llames ¿Has algo, no? Vale Lumposcoval está guay, tío Lumposcoval está muy bien El sí, sí, piernas felices Ese no hace nada, 8 Voy a comprarme uno de estos Que tan descuento Voy a comprar otro Bueno, es para no morir Roca marcada ¿Hay bomba? Creo que no había bomba, ¿verdad? No hay bomba ¿Me arriesgo? Mamá mega Nada, paso Esto habría estado muy bien Poder pillarlo esto La carne Habría estado muy bien Poder llevarnos la carne Un poquito más de daño Nos da un corazón ¿Sabes? Que nos lo comemos Pim, pam El dalo no puede faltar nunca Dime, como un corazoncito Vale, tenemos a Meat Boy Pero Meat Boy Falta una fase más, ¿verdad? De Meat Boy Uh, el tratamiento Uf, el D100 Tío, el D100 ¿Os acordáis de lo de ayer Con el D100? Esta no es la fase definitiva De... De Super Meat Boy, ¿verdad? Creo que hay otra más A ver Sí, es mucho más grande Vale En fin, tenemos ya Un Meat Boy Me encantaría sacar otro ¿Vale? Por lo cual no voy a... No, no, no No voy a hacer esto Esto puede estar bastante bien Puede ser una putada Puede que nos joda bastante Pero... Es que puede estar muy bien Llevarnos eso Porque igual puede subirme daño Y velocidad de ataque Aparte que es una jeringuilla Las jeringuillas son muy buenas Las cadenas de Sansón Bueno, las cadenas de Sansón El problema de las cadenas de Sansón Es que no rompen estatuas ¿Sabes? No sé Y se mueve muy, muy pocho Son un poco meh Te lo digo, ¿eh? Carrilea, Meat Boy Si conseguimos La... La hoja verde Y hemos ganado ya la run Lo sabéis, ¿verdad? Coño, la araña No la vi Os lo juro, ¿eh? ¿Cuánto quita? Super Meat Boy Tiene que quitar como 10 Por... 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 Por tick, ¿no? O más Hace bastante daño, ¿eh? O sea, es muy bueno, tío Si puedo conseguir otro Tengo que quitarme 4 corazones 4, es que me he quitado 4 corazones ya Parece poco, pero... Pam, 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 pam Vale Me ha subido mucho el tier delay Qué mala suerte, tío Pero muchísimo, ¿eh? Me ha subido 5 Me ha subido 1 de daño Pero 5 de tier delay Bueno, pero me ha dado corazón Pumba Coño Habrá que ver el lado positivo De las cosas, ¿no? Esta repuesta es gracioseta, ¿eh? Si sacamos un par de Meat Boys Esto me daba Speed up No Pero pégale Mi boy Pero loco Un poco tonto, ¿no? A tu trabajo, crack Pero haz algo ¡Gilipollas! ¿Qué le pasa? ¿Está bogeado? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me ha llevado el empty vessel Pum, pim, pum, pim Pum, pim, pum, pim ¿Estaba bogeado el pavo ese? Vale, te hemos cogido las dos alas Vámonos Está medio gilipollado El problema del Meat Boy Es que va muy lento el tío El tío va súper lento No es como el de la cuchilla ¿Vale? La cuchilla cuando te separas del cuerpo La cuchilla va rapidísimo Se mueve súper rápido Vale, esto hay que llevárselo, ¿eh? El Meat Boy va muy lento Se agilipolla todo, tío ¿Vida? Bueno ¿Vida? Joder, macho Al menos Al menos De admitir delay, ¿sabes? Al menos, por favor Oye, tienes un Bueno, también tiene muy poquito rango, ¿eh? Por lo que veo Tiene muy poco rango, ¿no? Tengo con los culos estos Vale Y está en vulnerabilidad Porque ha ocurrido ¡Vámonos! ¿Me lo podré llevar? Creo que no me da, ¿no? El Row Liber Dios, sería tan épico el Row Liber Pero creo que no me va a dar el oro generado, ¿eh? Porque aquí te dan 9, me parece Me va a faltar una moneda No, espera Me da, me da, me da, me da, me da, me da Perfecto Podemos sacar otro, ¿eh? Que poco daño hacen Hacen poquito daño, ¿no? La invulnerabilidad ¿De qué era, gente? Vale, el Row Liber Tenemos dos Super Meat Boys Son un poco pochos, ¿eh? Hacen súper poco daño ¡Joder! Hacen muy poco daño, ¿eh? Me esperaba más Me esperaba más, ¿eh? De ellos Hágalas ¡Oh, llera, papito! Bien, 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 bien Me esperaba más de los Super Meat Boys No te voy a engañar, ¿eh? Podré sacar tres Está guapo esto, ¿eh? Nunca lo había hecho Nunca había... ¡No! He pulsado mal Pues he quitado la mano del ratón He ido hacia abajo en lugar de... Hacia la derecha ¡Qué fail! Vale No pasa nada No es el fin del mundo ¡Qué poco quitan! Quitan súper poco Hola No sois lo que yo pensaba, ¿eh? Me han timado Vaya nerf, ¿no? Se habrán comido Los habrán nerfeado En algún momento Encima parece que tiene un radio de... De ataques súper cortitos De algo, lo mejor dicho Vale, por Dios Tenemos Sintol Hay que sobrevivir, ¿eh? Ah, no tengo llave Medio corazón ¿Y esas bombas dónde salen? Ah, que la ponen ellos Vale, 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 vale Joder Lo estaba viendo, ¿eh? Es que o me cae encima uno O se me desentierra el otro Me muero, gente Vale, uno menos Vale Medio corazón, tú Bien Sintol Polidactli Necesito ¿Me estoy por llevarme? No Mierda Necesito corazones Azules De lo que sea, ¿eh? Urgentemente El olor de flying está mal Tears up, ¿no? Menos cuatro, gracias Muy bueno, tío Me podría llevar la cuchilla esta Pero Vale, corazón azul O Mr. Gift Mr. Gift En el cuarto de Satán Sí, ¿no? No te puedo creer No te puedo creer El BF No te puedo creer El BF No te puedo creer El BF Tío El BF No te puedo creer El BF Es que no te creo Es que no te creo El BF Hostia, me acabo de sentir ahora mismo Súper triste, ¿eh? Se me va a desenterrar alguno, ¿no? Hostia, Alvigef, tío Qué mala suerte, ¿no? No voy a darme nada Judas Ah, pero Judas ¿Tengo hecho Gridier con Judas? Porque si muero, resultaría como Judas Doble de daño Podría matarme cogiendo esto, por ejemplo No No lo hagamos Tío, el BF Esto habría hecho que los midboys hicieran el doble de daño Qué pena, ¿no? Qué putísima pena Y no tengo bombas de nada Bueno, tengo medio corazón Yo no creo que me pase esta run Pero bueno, está graciosa ella, ¿no? Está graciosita con la... Corazón de hueso Tres corazones rojos Está graciosita la run Con los midboys Lo sé que creo que los han nerfeado mucho, ¿eh? O sea, tiene toda la pinta de que los han nerfeado Fíjate, no... No matan rápido ni al Little Loki este Al Little Horn Uh, ¿una de 10? Ah, una de 5 Les cuesta incluso la vida matar al Little Horn Les han nerfeado La cuchilla His mother Ojo Spoon Browse Me acabo de... Doble transformación Pero tengo un corazón nada más O sea... O sea... Lo que estoy... Lo que estoy aguantando aquí Estos enemigos, tío Me parecen tan injustos Que disparen láseres Eh... Dirigir... Ay, Dios mío Casi me mata el fuego Todo te mata en este juego, ¿eh? Es increíble Todo quiere matarte Pero, ¿por qué no les atacan? Vale Survived Voy a llevar esto ¡Uf! Bueno, al menos BF no va a funcionar contra... ¿Cómo se llama? Contra Gridiar Por su defensa O sea... Habría estado bien Para poder rushear todo esto más fácil Pero lo bueno es eso Me consuela saber Que haberlo perdido Tampoco es para tanto Eh... No me tengo que llevar nada, ¿no? No sé qué me ha dado, ¿eh? No sé qué me ha dado Habría sido un detallito Unos corazoncitos negros, ¿no? Y aquí no voy a llevar nada Vámonos Rango, no... Moquetes 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 Me lo llevo Es que sin pensarlo, ¿eh? No son los mejores moquetes Los mejores moquetes son los... Son el... ¿Cómo era? El sinus infection, creo que era Esto es una probabilidad nada más Pero, oye, son muy buenos Eh... Esto también está súper bien Pero no me lo puedo llevar Safety pin... No está mal Más caras de infamia Estas asquerosas Bueno Cuidado, ¿eh? Los moquetes contra grit Bueno, en la fase 1 Pueden funcionar, ¿no? Uf Tengo bastante daño Voy súper bien, ¿eh? Mierda Mierda Qué injustas son las lenguas de piedra De verdad, ¿eh? Nos siguen un patrón lógico Otra vez Es que... ¡Ah! Vale, da igual, da igual Va a llevar esto Bueno, ya está bien Llevarse eso también Jesus Detecto este boss Cuidado, ¿eh? Que lo maten, que lo maten, que lo maten Vale Vale, muerto Gracias El corazón Locos Oye, el... El... La arañita está azul ¿Qué coño hace, tío? O sea, ya va por ahí Si le tocan Hace algo, ¿no? Pero... De resto es una mierda He pinchado un palo Doce monedas ¿Puedo llevarme algo? Corazón azul Corazón azul Corazón azul Ay, qué mala suerte, tío ¿Os he dicho que las máscaras de infamia son... Es el bosque más detesto? Creo que os lo he dicho alguna vez, ¿no? Buah, las odio, ¿eh? Pero las odio a muerte Gimpy No puedo llevarme a Gimpy Corazones No sé, tío Habría sido un detallito, ¿no? Un corazoncito ahí ¿Hay bomba en la tienda? Ay, qué mala suerte, tío Bueno, mira Me voy a llevar esto Y se la voy a dar a este No está mal la run No está para nada mal Aunque no nos la pasemos Me ha gustado mucho, ¿eh? Vale, hay que meterle moquetes, ¿eh? Vale, moquetes Qué monedas han caído Hostia, las llaves ¡Hostias! Madre mía No, los corazones No, tío No me da tiempo No me da tiempo romperlos, ¿eh? No me da tiempo Vale, en la vida Le va a ir bajando Paulatinamente Tiene un montón De moquetes Lo malo Es que los moquetes No funcionan en la fase 2 Porque él al saltar Se los quita Voy a intentar romper alguna Pues nada Hago lo que puedo, ¿eh, chavales? Con lo que tengo Se le han desprendido Moquetes Mierda Ese hit ahí Bastante injusto, ¿eh? No te soporto Gridier No te soporto Odio este combate Ojalá Ojalá Lo reworkearan En Repentance Le quitarán La puta armadura Ponedle vida Sin más No puedo romper eso, tío Puma Siguiente fase, ¿eh? ¡Hola! Bueno, intento acercarme Para que Los bobos estos Ataquen No sé qué me ha dado Ahí van Vale, perfecto ¡Que no puedo! ¡Que estoy encerrado! ¿Dónde estoy? ¡Ah! Las lenguas de piedra ¡Ey! ¡Pua! Pero volverá a serlo todo ¡Qué pereza! ¡Ay! Lo hice bien, ¿eh? Hemos hecho un buen combate Pero la fase 2 Es muy complicada Como no vengas Con suficiente vida Para tanquear Como no vengas Con suficiente vida Para tanquear Las hostias Que te vas a comer De gratis Con la mayoría De explosiones Y Y los Bueno, los saltos Que da Las bombas Todo eso ¿El escudo A qué se debe? Ahora soy Judas Y no sé si con Judas Me lo he pasado Joder, casi no me da tiempo Romper eso, tío Pesadito eres, ¿eh? Como le vas a la vieja con los moquetes, hermano ¡Dios! Como le vas a la vieja con los moquetes ¡Dios! Mira todos los moquetes que tienen metidos Si pudiera mantener todos esos moquetes en la siguiente fase Aléjate, aléjate Ah, ok Espérate Tengo escudo, tengo escudo, tengo escudo ¿Ves? Es que el cabrón al saltarse los quita Qué putada Es una putada eso, ¿eh? Debería comérselos Mierda Primer hit que recibo en todo el combate, ¿eh? ¡Joder! Nada Ah, debería quedarse con los moquetes Eso de que salte y los pierda Me da un montón de coraje Ah, pero tío Ha estado bastante guapa la run, ¿eh? O sea No me lo he determinado A ver si con Judas Lo tenía hecho Mira No teníamos hecho Gridier con Judas No lo podíamos haber pasado Ah, oye Pero estaba muy risa, ¿no? Con todos los midboys Habría estado guay poder hacer tres midboys Y conseguir EBF Habría estado súper guay Pero bueno Chicos Lo he intentado, ¿eh? Gridier es un puto asco Estoy por hacer Gridier fuera de cámara Para no tener que agobiaros con esta basura de modo de juego Porque a mí no me gusta El siguiente día podemos hacer Satán con Eve O terminar ya Delirium con Apolion Habríamos terminado ya Lo que son las runes normales Me quedaría Gridier Pero es que Gridier Estoy por hacerlo Estoy por hacerlo fuera de cámara, tío Es muy asquerosito, ¿eh? Y ya pues nos queda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis desafíos, ¿no? Nos quedan nada más Todos los verdes están hechos Perdón, los verdes Los grises están hechos Los rojos nos queda un poquito Los verdes está hecho todo Sí, nos queda solo eso Y bueno Algunos me preguntaréis ¿Qué haré después cuando me termine? Cuando desbloqueé todo Pues desbloquear los logros secretos Y haremos anti-birth Haremos revelations Y posiblemente pues probar mods Y retos y cosas así, ¿vale? Hasta que llegue Repentance Que por cierto ya se ha confirmado Para el 31 de marzo O sea que tenemos todavía Tres meses por delante Todo enero, todo febrero Y todo marzo Pero bien Tenemos fecha ya 90 días Empieza la cuenta atrás Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias!